¿Qué es la envidia? Otro menos, pero todos tenemos un poquito de esta cualidad. Nos podemos dar cuenta simplemente cuando vemos a un compañero que adquirió nuevas posiciones, por ejemplo, dieron un nuevo puesto en el trabajo o adquirió un vehículo nuevo, tal vez ropa o incluso un apartamento. La persona siente un dolor por dentro y a partir de ahora está pensando en todo momento cómo puede esforzarse en la vida y cómo puede conseguir tener exactamente lo mismo que lo que consiguió el compañero o incluso a lo mejor mucho más. Sin embargo, ocurren muchas ocasiones que cuando la persona no alcanza a conseguir estos deseos que tiene, debemos de saber que puede caer en muchos y su bien de la Torah. Es por eso que tenemos que pedir en todo momento a Kadu Baruj Hu que por favor nos aleje, que nos quite esta envidia de nuestros corazones, porque a veces la persona cuando no consigue pasa incluso por los mandamientos de tener deseo y Hashem Ishmor puede llegar a ocurrir muchísimas cosas con tal de conseguir lo que él tenía en su propósito alcanzar y no lo llegó a alcanzar. Besat Hashem, pidamos de Kadu Baruj Hu que nos saque esta mala cualidad que es despreciable a los ojos de Boreo Olam y a los ojos incluso de la persona que por medio de esto nos podamos acercar cada vez más a Kadu Baruj Hu. ¡Gracias!